Con el reciente anuncio de la saga de Zeus, el hype entre los fans de los caballeros del Zodíaco se ha elevado hasta las nubes, pues sin lugar a dudas, presenciaremos batallas formidables. Pero, ¿cuál será el escenario de esta épica nueva saga? Pues ciertamente la primera saga de Sensei ya se llevó a cabo en el santuario. La segunda fue en el palacio submarino del dios Poseidón. Mientras que la tercera fue en el mismísimo Meikai, el infierno. Pero esta batalla sin precedentes se llevaría a cabo en el Tenkai, el monte Olimpo. Y aunque no lo creas, ya tenemos datos suficientes para hacernos una idea de cómo será este increíble escenario. De modo que si ya estás preparado para entrar al campo de batalla de la guerra definitiva de los caballeros del Zodíaco, esto es... Explicación. Todas las partes del monte Olimpo. Advertencia. Este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal. A continuación te presentaré un esquema que elabore en base a todos los datos que tenemos actualmente. Pero se trata de un prototipo, por así decirlo, ya que el diseño final y definitivo del monte Olimpo no será presentado por el mismo Masami Kurumada. El mundo de Saint Seiya es un mundo moderno, pero al mismo tiempo se trata de un mundo con características mitológicas. Empecemos por el planeta Tierra. Todo esto sería, por así decirlo, la superficie terrestre. Y esto de aquí sería Star Hill, el lugar más cercano al cielo. El Star Hill es considerado como una colina sagrada, al cual únicamente el patriarca tiene permitido entrar. Sobre esta montaña existen muchos relatos. Por ejemplo, se dice que es el lugar más cercano al cielo, el cual se encuentra por encima de las nubes. Esto de aquí sería el espacio aéreo, el lugar donde ciertos aviones son capaces de navegar. Sin embargo, estoy seguro que ningún avión podría acercarse a Star Hill, ya que de seguro tendrá una barrera protectora, la cual impediría que ningún humano común y corriente pueda acercarse. Únicamente a través de Star Hill es posible acceder al mundo de los dioses, el Tenkai. Las bases o cimientos del Tenkai no serían otra cosa que unas nubes gigantescas, las cuales conoceremos como nubes exteriores. Mientras que el Olimpo puede ser considerado como una especie de cordillera o de montañas vinculadas entre sí. Aunque más específicamente podríamos describirlo como una montaña gigantesca, la cual a su vez estaría constituida por otras montañas, montes, praderas y toda clase de fallas geográficas. En la parte más alta del cielo encontramos como una especie de techo de nubes y por encima de este se alzaría el monte Olimpo. En las partes más bajas de este sitio es donde se encuentra la torre de la luna y es el lugar al que llegó Atena junto con Shun y sería conocido como el cielo de la luna. Hacia uno de los extremos, por caminos gigantescos y pasajes desolados, es posible acceder al palacio de Artemisa. Este palacio se encuentra coronado por la misma luna, la cual se alza a sus espaldas. En este punto podemos decir que los caballeros han ascendido tan alto que se encuentran prácticamente a la misma altura que la luna. Cerca del palacio de Artemisa encontramos la prisión de la luna, que es el lugar donde los dioses encierran a aquellos que consideran sus enemigos. Este es el sitio donde se encontraba Touma, el hermano de Marin. Por estos recónditos lugares también encontramos un antiguo camino prohibido. Este camino nos llevaría directamente hacia la prisión de Cronos. Cerca de precipicios insondables y por lugares extremadamente difíciles es posible alcanzar una caverna y atravesando por ella podemos llegar hacia la parte más profunda del Olimpo, el mar del tiempo. Este es el lugar donde se encontraría el alma de Cronos. Ciertamente el mar del tiempo podría ser aquella fuerza gigantesca que es capaz de mantener suspendido a todo el monte Olimpo, aunque de esto todavía no estamos seguros. Y sin embargo podemos saber que se trata de un mar extremadamente grande, probablemente tan grande como el mismísimo Olimpo y que se encuentra también en las partes más profundas de este sitio. Conforme vamos ascendiendo por estas montañas llegaremos a lugares más elevados, de hecho se nos ha confirmado ya la existencia del Templo del Sol, el cual pertenecería al dios Apolo, aunque también es altamente posible que nos encontremos con otros templos y también con otros cielos, los cuales a su vez albergarían a otros dioses olímpicos. Inmediatamente por encima del cielo de la luna nos encontramos con el cielo de Mercurio. A estas alturas podríamos encontrarnos con el palacio del dios Hermes, el mensajero de los dioses. Y si seguimos el camino hacia arriba podríamos llegar al cielo de Venus, el lugar donde se encontraría el palacio de Afrodita. Solo después de este cielo sería posible acceder al cielo del sol, un lugar que de seguro tendrá un calor increíble, pues en este sitio se encuentra el palacio del dios Apolo, el cual como ya vimos en la última imagen revelada por Masami Kurumada, es coronado por el sol. De seguir ascendiendo llegaríamos a las partes más elevadas del cielo para encontrarnos con el palacio del dios Ares, el cual sería coronado por el planeta de la guerra, Marte. Y así finalmente llegaríamos hasta la cima del monte Olimpo, el palacio de Zeus, en el cielo de Júpiter. En este punto es probable que sucedan dos cosas, podría ser que el palacio de Zeus simplemente esté coronado por una intensa luz, tal como sucedía en la ilustración mostrada por Masami Kurumada, pero también es posible que sea coronado por el planeta Júpiter, un astro que está asociado al gran Zeus. Así pues, este sería un diseño semejante a lo que veríamos durante la saga de Zeus. Sin lugar a dudas, estamos hablando de una montaña extremadamente grande, posiblemente tan grande como el mismo planeta Tierra. De modo que entre sus múltiples lugares, de seguro encontraremos ríos, bosques, acantilados, valles e incluso mares. De modo que nos encontramos en un lugar extremadamente grande. En este sitio también cada uno de los dioses olímpicos tendría su propia guardia, pues tal como sucedía con la diosa Artemisa, quien poseía una orden de guerreras conocidas como las satélites, es completamente seguro que los otros dioses olímpicos, incluido el dios Apolo, posean su propia orden de guerreros, cada uno de ellos con poderes increíbles. Pero entre todas las órdenes de guerreros, podemos saber que la más poderosa y reconocida es la orden de ángeles, los cuales serían los guerreros bajo el mando directo del poderoso Zeus. Por lo tanto, los ángeles se encontrarían en la parte más alta del Olimpo, custodiando y sirviendo al rey de los dioses. En cuanto a Ares, es posible que en este templo, sea donde los Berserker más valientes, salvajes y reconocidos a través de la historia, vivan eternamente, bajo el amparo y protección directa del dios de la guerra. Ah, sí pues, en una eventual saga de Zeus, de seguro Atena junto a sus caballeros se verán obligados a ingresar y tomar por asalto el monte Olimpo, entrando directamente y comenzando a subir poco a poco. Pero cada uno de los cielos del Tenkai sería protegida por una orden de guerreros y también por su respectivo dios. Subir a través del monte Olimpo constituirá una de las misiones más difíciles, prácticamente suicida. Y sin embargo, es posible que los caballeros de bronce, junto con la ayuda de los nuevos caballeros dorados, sean capaces de cumplir esta proeza, llegando finalmente ante el templo de Zeus. ¿Qué nos depara la batalla más grande de los caballeros del zodiaco? Pues esto lo sabremos muy pronto. Personalmente, esperé por mucho tiempo para finalmente hacer un video como es, en el cual finalmente podamos analizar, luego de tantos años de espera, el próximo escenario de una batalla canónica de los caballeros del zodiaco. Sin embargo, recuerda que este gráfico no es el definitivo, ya que de seguro Masami Kurumada sacará su propia versión. Por lo pronto, ya tenemos confirmados el templo de Artemisa en el cielo de la luna y el templo de Apolo en el cielo del sol. Respecto a los otros dioses olímpicos, seguramente tendremos más información más adelante. Y sin embargo, cabe destacar algo muy importante respecto a este mapa. Si bien es cierto en la imagen que el autor publicó hace poco, tanto el templo de Artemisa como el templo de Apolo se encontraban sobre unas montañas, esto no será así necesariamente. Pues tal como vimos en el Next Dimension, el palacio de Artemisa no se encontraba en una montaña, sino que se encontraba prácticamente a la altura del suelo. Por lo tanto, también es posible que suceda lo mismo con el templo de Apolo, que si bien es cierto tenemos estas imágenes referenciales, llegado el momento, nos presentan un palacio mucho más grande y ostentoso, el cual no necesariamente estará en la cima de ninguna montaña. Finalmente, otra cosa muy importante es la presencia de las ilimitadas Kamei, las armaduras de los dioses, las cuales descansarían también en alguna parte del Monte Olimpo, probablemente muy cerca del palacio de Zeus. Pero de las ilimitadas Kamei y sus misterios, ya hablaremos en un próximo video. Recuerda activar la campana para que no te lo pierdas. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.